Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este proyecto de cambio. Amigos, el día de hoy quiero hablarles acerca de la marcha fifí o marcha para destituir a López Obrador. Ya sé que ya pasaron algunos días, sin embargo, esto me dio tiempo suficiente para analizar bien las cosas y llegar a resultados, llegar a un consenso. Y a continuación les voy a presentar algunos puntos. En primer lugar, es por obviedad la forma en que decidieron organizar esta marcha, en que decidieron salir a quejarse, y es en la mayoría o en casi todos los casos, vehículos de lujo. Mucha gente se escudó de la gente que fue a esta marcha, diciendo que no, que no eran ricos, que simplemente eran emprendedores o clase media, que contaban pues con vehículos normales, para ellos obviamente. Y déjenme decirles una cosa. Yo sí soy una persona de clase media, no soy clase baja. Trabajo, trabajo bastante. Tengo un trabajo de gobierno y ni de asomo a completo para comprarme un carro de estas especificaciones. Camionetas de lujo, camionetas que valen aproximadamente mínimo 300 mil pesos, 500 mil pesos, hasta un millón o más. Saben que con eso te compras fácilmente una casa, que para la gente que sí es clase media, preferiríamos comprar eso, que también las cosas se están poniendo difíciles y es muy complicado hacerse de una casa. En segundo lugar está el tiempo, amigos. Ahorita es sumamente complicado por la pandemia y decidieron organizar algo que no era esencial, obviamente. Se escudaron diciendo que la marcha la realizaron en sus automóviles para no juntar a la gente en una sola región, en un solo lugar. Y sin embargo, yo los vi cuando se estaban organizando en mi ciudad y se juntaron todos juntos en un solo lugar. Y a partir de ahí, cada quien se subió a su vehículo. O sea, simplemente fue dióquis, no funcionó esto. Y en el tercer punto son los resultados. Muy, muy poca gente. Hay una imagen que me gusta bastante, espero ponérselas, en donde se ve la cantidad de gente reunida, una comparación a lo que son los vehículos. Claro, obviamente en cantidad de vehículos se ve muchísimo, se ve bastante grande. Sin embargo, si la gente se saliera de sus carros y se juntara, realmente serían muy pocas personas las que se verían en esta marcha. También quiero hablar sobre lo que estaban pidiendo. Es una reverenda tontería. López Obrador tiene poco tiempo en el poder. Nunca había visto que gente se juntara para organizarse y exigir la destitución de alguien, de un presidente en turno en México. No se va a lograr. No se logró, por ejemplo, con López, con, perdón, con Calderón, con Peña Nieto, con Salinas de Gortari, gente que de verdad merecía que la sacaran del poder. No se hizo este tipo de marchas. No se logró, claro. Eran otros tiempos donde la gente con poder reprimía verdaderamente. ¿Ustedes acaso vieron a personas de escasos recursos, gente trabajadora, como, pues, gente común marchar en este en esta ocasión? Yo la verdad no lo vi, no las vi y me me tocó ver cómo pasaba la gente pitando en sus camionetas, en sus carros de lujo. No lo vi. Vi cuando marcharon a favor de López Obrador y era muchísima, muchísima gente y era a pie, obviamente, antes de la contingencia. Esas sí son reuniones de verdad grandísimas. No van a lograr restituir absolutamente nadie. ¿Y saben qué fue lo que dijo López Obrador, amigos? Dijo que se organizaran de verdad bien. Dijo que tomaran un consenso y que cuando hubiera la revocación de mandato fueran a votar para ello. Déjense de payasadas y si quieren sacar a López Obrador, júntense, vayan a las urnas el día que sea la institución de mandato y vean si de verdad pueden hacerlo. La verdad lo dudo bastante. Incluso llegaron a la tremenda estupidez, amigos, de no querer que la revocación de mandato fuera, creo que en un año o dos, porque según esto se empalmaban con las votaciones y la popularidad de López Obrador es tanta que jalaría a los votantes y perderían obviamente el PRI, el PAN, todos estos partidos. Lo pospusieron para dos años o tres años y de todos modos no van a lograrlo. Créanme que no van a lograrlo. ¿Saben una cosa? Me resulta verdaderamente paradójico que cuando las cosas peor estaban con, por ejemplo, Peña Nieto, con el comandante Borolas, porque esta gente no alzó la voz en absolutamente nada. Yo tengo conocidos que ahorita critican de verdad a AMLO muy, muy duro y en su tiempo no hicieron nada, no hablaban absolutamente nada mal del gobierno en turno de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, no hablaban absolutamente nada malo. O sea, ahorita si estás viendo tú todo lo malo, lo pésimo, pero en su momento no señalaste las atrocidades que cometió, por ejemplo, Calderón. No lo hiciste. Esta es una reverenda hipocresía de tu parte ahora que te están ajustando, que te están cobrando absolutamente todos los impuestos que debes de pagar. Y vi un meme, amigos, que de verdad me dio mucha risa, que todos los apoyos que se les da, por ejemplo, a las madres solteras, a los estudiantes, era gracias a estas gentes que marcharon porque ellos tienen negocios, pagan impuestos. No, 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 no se confundan. El grueso de los impuestos es de gente como yo, que trabaja, o como tú, amigo, que trabaja en el sector, en cualquier sector. Yo trabajo para sector salud y me quitan impuestos y es una cantidad considerable y me quitan directamente mes con mes absolutamente a todos los que trabajamos para y pagamos nuestros impuestos. De aquí se obtiene verdaderamente el dinero, no de los empresarios que tanto evaden, que deberían de pagar muchísimo más de lo que nosotros pagamos y no lo hacen. Por fortuna, estas cosas están cambiando. Recordemos también que, por ejemplo, el grupo OXXO va a pagar una cantidad exorbitante de impuestos que no había pagado, que había, entre paréntesis, evadido, que se le habían condonado y que pues ya llegó un arreglo con el gobierno federal porque es muchísimo lo que se debía y lo va a pagar porque tiene para pagarlo. Obviamente Walmart, Sam's, todas esas empresas ya están pagando impuestos. Y esto es lo que les duele. La marcha fue verdaderamente una tontería, fue algo fallido, fue un fracaso. Déjenme por favor en la caja de comentarios su opinión, qué es lo que piensan al respecto y disculpen por no haber subido video. He tenido problemas con mi micrófono, pero ya seguimos adelante.